¡Wow! Se desganchó el árbol Se quebró Se súper quebró el árbol Este es ese durazno que es malazo Pero malazo, malazo Bueno, están unos tan maduros tampoco ¡Wow! Estoy impactada Se habrá quebrado por el peso Estos son los duraznos que nosotros hicimos Que todos los años hacemos algo distinto El año pasado hicimos unos rollitos Como cueros de fruta Estoy impactada del peso Claro Se tiene que haber desmayado por eso Por aquí, miren Los porotos insisten con querer venirse para acá Y yo insisto con que se vayan para allá A la estructura que les hicimos Pero son porfiados Para cuando uno les dice, no, no quieren Miren, miren estos de acá También Todos estos hay que peinar Miren, miren, miren Gracias por ver el video Quiero partir este video diciéndoles, bueno primero dándoles las gracias por toda la preocupación que me ha llegado estos días a través de los comentarios en los videos y los mensajes y todo Quiero decirles que nosotros estamos bien pero que hay muchas personas que no están bien en este momento Nosotros estamos bien pero este es un momento muy difícil para nuestro país Cuando cosas así pasan dan ganas de irse hacia adentro, de no decir nada ¿Por qué no entendemos por qué le pasa esto a gente buena? Bueno, por si no lo saben hemos estado atravesando un momento muy difícil como país Han habido un incendio muy muy grande que partió con distintos focos en distintos lugares Pero fueron focos simultáneos entonces lo que se dice es que es un incendio intencional Y entonces nos preguntamos cómo puede haber gente tan mala Cómo puede existir Porque ya sean intencional, porque hay intereses económicos Eso me parece a mí lo más fuerte y lo más maquiavélico Y está el hecho de que puedan ser pirómanos Que hacen fuego por hacer fuego Lo que igualmente me parece Entonces bueno, lo primero es que yo para esta semana Nosotros teníamos otra cosa planeada esta semana Habían otras cosas que íbamos a hacer La verdad es que nosotros no íbamos a ir de vacaciones justamente a la quinta región Y yo tenía como nunca Había sido muy responsable y había dejado dos videos hechos Uno de ellos se los voy a subir Pero no sé, creo que era importante ahora hacer un video fresquito Nosotros ya no nos fuimos de vacaciones No nos parecía, no nos dieron ganas de estar vacacionando Mientras está pasando, no sé, no nos sentíamos con un ánimo tan estival Y el que yo tenía planeado para hoy Que era como una especie de tour de huertos y algo así Se los quiero intercambiar por esta conversación Contándoles que nosotros estamos bien Espero que muchas personas no lo están Desde Chile hay un montón de formas de ayudar En Instagram está lleno, en las noticias, en todas partes lo han dicho Pero desde afuera, si nos quieren ayudar desde afuera Yo les voy a dejar la cuenta de Paypal de Desafío Levantemos Chile Que si ustedes se meten a su Instagram dice Chile es un país de catástrofes Increíble que siempre nos pasa algo No sé qué pasa con este país Que siempre sufre tanto Pero también somos un país muy solidario Y cuando pasan este tipo de cosas Sale lo mejor de la gente Y comenzamos a ayudarnos unos a otros Y muchas veces nos olvidamos de todo Y vamos con mucha fuerza a ayudar al que está al lado Así que Si yo les puedo pedir algo para este video Es que si es que nos quieren ayudar Si es que quieren ayudar a todas las personas Que en este momento están sufriendo Acá en Chile Que vayan a esa cuenta de Paypal De Desafío Levantemos Chile Y nos ayuden a A levantar cada casa Que se quemó Con el incendio Así que Bueno El otro video que tenía preparado Si se los voy a subir Pero por ahora pienso que Quizás podríamos recorrer el huerto Sí, 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 sí Y entonces Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Desolador. 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 que haya gente tan mala que podría planear algo así porque es muy raro que que bueno no me quiero extender mucho con eso dicen y no me cabe duda a mí pero ustedes pueden investigarlo más que todo esto fue intencional y eso es desolador bueno entonces con este vídeo lo que yo quería hacer es decirles que estamos bien pero pedirles ayuda que nos ayuden a través de la cuenta la pantalla que nos ayuden pues tiene que ayudar a quienes nos ayuden a mandar la cuenta de desafío levantemos Chile justamente a eso como a levantar a quienes en este momento necesitan ese empujoncito esa ayuda les voy a dejar la cuenta acá abajo y agradecerles por todo su cariño siempre por acompañarnos hoy y mandar un abrazo gigante a quienes en este momento están sufriendo yo sé que probablemente no hay consuelo pero eso un abrazo gigante y nos vemos en otro video chau chau chau